qué tal queridos amigos avanza esto parecemos una locomotora que va con destino a cual al abismo o vamos con destino a la salvación bueno para ponerlo así dramáticamente no pero las cosas se están poniendo muy caliente en algún momento he pensado que las campañas políticas se van a dirimir entre los adoradores de AMLO y los seguidores de latinos que son los que han sido contrapeso frente a todas las mentiras canalladas y sobre todo corrupciones de la clase política gobernante de los hijos de AMLO hermanos primos y todos los demás y sobre todo ha sido cobijo de los que eran priistas antes de los que se quejaban los miembros del primor free y por el hecho de que los grandes priistas predadores del pasado encabezados por manuel bartlett están ahora y morena y esto es una cosa que no podemos negar cuando se habla del pasado perista pues también le toca andrés manuel y le toca a muchos otros funcionarios como marcelo que ya sacan a patadas casi de los restaurantes o como el señor durazo moreno durazo montaño alfonso durazo montaño durazo moreno era su primo priista también que fue el secretario de seguridad en la época de josé lópez portillo y que se hizo célebre con lo negro del negro le decían un libro que le costó la vida a su autor señores estamos en un momento coyuntural en un serio momento coyuntural el señor jorge álvarez maynes candidato del partido movimiento ciudadano cree en su cerebro putrefacto podrido que va en segundo lugar de las encuestas en las encuestas esto es más falso que un billete de tres pesos no hay esa posibilidad no es cierto hay mucha gente que ni siquiera lo conoce los universitarios se burlan de él esa es la realidad el tipo al que ya llaman el sonrisas por sonrisas así mostrando sus dientes lustrados no alcanza más que a eso a sonreír y atacar y atacar y ofrecer y ofrecer absurdos que no tienen ningún piso pero lo peor del todo es que lo han desafiado a que deje la candidatura y se sume a la alianza opositora que decline a favor de social garbes alito moreno que no es una piecita muy limpia que digamos pero de cualquier manera pues hace cosas inteligentes porque es político le ofreció que él se retiraba totalmente del pri y del senado de la candidatura el senado de la república si él declinaba a favor de xochitl antes del próximo domingo y en un acto de soberbia inusual de cobardía personal de intolerancia absurda el esquirol que ahora acusa a la alianza opositora de estar financiado por morena el señor álvarez maines contestó que sólo si se iba alito y ponía a beatriz paredes como si fuera esto un juego de piezas de ajedrez podría él dialogar con beatriz paredes o sea que lo que a él le molesta del pri no es el pri mismo sino la presencia de alito por una razón pues yo digamos que personal no no es una cosa que digamos así que es muy contrario a los viejos vicios priistas no él está haciendo su papel y está ganando buen dinero porque sabe muy bien que acabando la campaña será uno de los candidatos más recordados por su impudicia por su indecoro y por su servilismo hacia el sistema político mexicano y con él el presidente del movimiento ciudadano es gobernador de veracruz dante delgado hechura que fue de fernando gutiérrez barrios este sí un gran señor frente a una serie de circunstancias que lo llevaron a ser interino en veracruz entre ellas porque don fernando fue designado secretario de gobernación era de lo mejorcito que tenía el gabinete de salinas porque de los demás pues no podíamos hablar mucho acuérdense ustedes que salinas logró ser candidato a la presidencia venciendo en buena lid a manuel barclay digo en buena lid de acuerdo a las normas priistas después de aquella terrible pasarela de seis precandidatos en los que bárquez mostró su talento totalante intolerante su barbarie política hablaba del presidencialismo fuerte para lograr algo para el futuro de méxico bueno pues las cosas se fueron acomodando y bárquez desde el partido del trabajo representa lo peor del lópez obradorismo entonces lo mismo le va a pasar al señor maines digo maines porque así le gusta a él que le digan creo que habrá tenido algún problema con el apellido paterno le molesta recordar que es álvarez maines le gusta que le digan maines bueno a lo mejor recuerda con eso mucho a su madre y esto dicho con el respeto que me merece pero la madre no el señor la madre de maines no el candidato el candidato me parece que ya cubrió todas las cuotas de la la conguinería ya no sirve más que como estropajo lo que puede salvar un poco su dignidad si es que la tuvo alguna vez es el hecho de retirarse porque le está haciendo un grave daño a méxico esos puntos porcentuales que acumula 6 7 puntos porcentuales pueden ser determinantes en la contienda electoral que va pareja no es cierto que claudio cheman lleve de 30 40 500 puntos de diferencia no la realidad es que social galvez muy calladita muy centradita más bien en las cosas esenciales que le importan a los mexicanos ha ido escalando al tiempo que aumentó su conocimiento el conocimiento que se tiene la percepción que se tiene de ella a nivel nacional no es todo lo que uno quiere que sea el próximo presidente o la próxima presidenta pero cuando menos tiene mucho de lo que queremos que pase en nuestro país a diferencia de claudio cheman que representa todo lo que queremos desterrar los mexicanos esa es la diferencia y álvarez manis que es álvarez manis es simple y sencillamente maines es simple y sencillamente un basurero un hombre que primero dice que si cambia el pri de dirigente empieza a negociar y luego dice que lo que hay mejor es que se sume xochitl a su campaña porque él ya rebasó a xochitl y está en segundo lugar una de las más grandes farsas de las más grandes mentiras que se han dado en este triste sexenio lópez obradorista bueno quinquenio con 10 meses ya se está acabando el tiempo miserable andrés ya se te está acabando el tiempo y tus amenazas se nos resbalan ahora resulta que vienes a decir que vas a acabar con toda la estructura que te ha atacado en el infierno vas a acabar tú ahí vas a acabar andrés manuel porque tú eres el que está patrocinando a maines y tú eres el que cree que con el cobijo del narcotráfico vas a poder imponerte en las elecciones pero si sale la ciudadanía como va a salir el próximo domingo a la calle el próximo domingo 19 que yo me froto las manos porque estoy seguro de que va a ser una expresión ciudadana insólita en todo el país cuando salga la ciudadanía vas a poder medir claramente qué es lo que puede pasarte a ti a tus hijos a tus hermanos a tus primos a todos los que están cerca de ti a Rocío Nale la corrupta zacatecana que quiere ser gobernadora de Veracruz a todos aquellos que nos mintieron con el aeropuerto con la refinería con el tren falla no maya falla a los mayas los respeto mucho me molesta mucho que su nombre esté asociado con ese chuchuchu de Andrés yo creo que entonces vas a despertar a la realidad y vas a darte cuenta de que lo tuyo no es haber sido presidente sino que será ser presidiario porque México México te la va a cobrar al ingreso no me van a callar nunca y lo digo con cero cabardeo tienes que ser consciente porque no me van a me voy a daría cuenta de que lo... Gracias.